ahora vamos otra vez a cerrarla vamos a echarle llave tres pasadores y vamos a hacer apertura en tiempo récord con ganzúa chinas vamos a ver cómo nos da la diferencia las chinas y las que yo fabrico entonces comenzamos modo rastrilleo ahí cayó y la pinta pide esta ganzúa si se maquea un poquito más se dobla como que se mece más por lo que ella es un material mucho más débil que las que yo fabrico obviamente y no le ejerce muy bien la fuerza a las guardas no las hunde muy bien aunque ellas también hacen apertura porque con ella yo he hecho apertura y está volviéndome la tercera tengo que hacerle alta fuerza a la ganzúa para que me la devuelva porque mire ella intenta como a como a doblarse vamos a intentar con esta que viene un poquito más más gruesa ahí dio ahí avanzó nos queda ahí está la quinta aquí está la tercera y ahí giro hay una que viene más delgadita en el kit que yo vendo de estas chinas y hay otras que vienen más gruesitas en estas chapas gato es bueno usar esta más gruesita porque ella permite hacerle más fuerza aquí a la guarda cuando la guarda pide mire si ve ahí ya giro otro pasador vamos a sacarlo mire ya sacamos otro pasador si ve mire ahí ya cayó mire aquí vamos a tumbar la quinta la tercera que toca hacerle más fuerza mire aquí se me devolvió todo ahí ya cayó otra vez la quinta pongo la tercera o sea las las ganzúas delgaditas de estas chinas ahí está ya giro quitamos el último pasador que nos quedaba si y ahorita vamos a recoger el pistillo mire ahí ya cayó quinta vamos con la tercera y ahí está este kit también funciona es un poquito más demorado y con este si hay que tener más cuidado porque esta se parte más rápido que las que yo fabrico pero de que funciona funciona la de esta que viene delgadita hay que usarla en chapas de tres de tres pines chapitas de closet o si se va a girar por el interior de la chapa si se puede acceder a la puerta pero cuando es así por fuera de cinco guardas hay que usar las gruesitas o mejor mejor la que yo fabrico igual vendo las que fabrico y vendo el kit de estas chinas también que sabiendo las usar a mí me han salido muy buenas hay que y